De milagro salvo Christopher, el hijo de Walter Carvajal, uno de los funcionarios remunerados que vive al interior del cuerpo de bomberos de Valparaíso, y quien ayer despertó luego de que una bala ingresara por la pared de su habitación, ubicada en la octava compañía de bomberos de Valparaíso. Gracias por ver el video.